Distinguidos estudiantes, hoy es una etapa trascendental en sus vidas, son los nuevos profesionales de la República del Ecuador y ustedes son el siguiente paso de la civilización, que es la juventud comprometida, esforzada, digna de emular que van a ser los cambios trascendentales en el tiempo y el espacio. Te deseo lo mejor y éxitos en todos sus emprendimientos y decisiones en tu vida. Realmente son para mí un grupo especial, mi primer grupo de ingenieros como decano y eso no me voy a olvidar. Acuérdense que ustedes ya no son el futuro, o ya son abogados, son el presente de este país, y va a depender de ustedes y solamente de ustedes, ya no vale ninguna excusa cambiar esa realidad de la que nos hemos quejado y de la que hemos discutido y de la que hemos conversado cómo mejorar. Espero que de verdad se hayan llevado a las enseñanzas de Ecotec, quieren plantar en ustedes y sean los óptimos defensores de la familia, de la sociedad y de la libertad en el Ecuador. Bienvenidos a la verdadera lucha con ustedes. Muchas fuerzas. Le deseo los más grandes éxitos y sobre todo cuenten con la universidad para lograrlo. Nunca dejen de soñar. El día en que lo hagan, pues nada habrá valido la pena. Muchas gracias ante todos y que tengan éxito en su vida profesional. Felicitaciones a todos los graduados. Esta noche definitivamente es el comienzo de una nueva etapa. En algunos casos ya son dueños o son parte de una empresa. En otros van a comenzar en este mundo maravilloso profesional. Mis colegas, muchísimas gracias por haber dejado compartir nuestros conocimientos con ustedes y por habernos dejado aprender de ustedes. Es el comienzo de muchísimas cosas maravillosas que van a venir en el mundo profesional. Pero ¿saben lo importante de la vida? Es que el profesional de éxito, el profesional que gana, el profesional que va a estar siempre en el top, en el número uno, es el que le mete pasión a lo que hace, la innovación y la creatividad. Un beso enorme para mis graduados de marketing, comunicación, turismo, de telhería, porque yo sé que prontito vamos a ser parte de grandes proyectos junto a ustedes. Nuevamente, felicitaciones. ¡Gracias!